Agus, vimos algo diferente, no tanto quizás para un piloto, pero ¿cuánto cambia que sea recto, abajo o curvo? Bueno, tenemos dos modificaciones en el volante para el callejero. La más importante, si seguramente editen ahí los magos de la edición, ponen el volante de las carreras anteriores. Cambió la parte de abajo, que era recta anteriormente, ahora es un volante bien redondo. Con el objetivo de, bueno, en el callejero usamos muchísimo ángulo de volante, principalmente en las dos horquillas que tenemos esta temporada. La de siempre y la que agregaron ahora en la cervecería. Entonces para agarrarlo mejor, se hizo este volante porque nosotros apenas entramos a la curva, hacemos este proceso. Frenamos, frenamos, frenamos y cuando vamos a encararlo agarramos de acá abajo, de acá arriba y ahí le damos la vuelta y media más o menos que tiene el volante de ángulo de dirección. Y bueno, es básicamente por eso el cambio de abajo. Y después tiene algún pequeño cambio en la empuñadura, es un poquito más cómoda y está más cerca la leva del volante. Que eso es un detalle que hizo el equipo para que yo vaya un poco más cómodo. ¿Solamente se va a usar para el callejero? Sí, creería que solo para esta carrera. Lo haré con Ociano después de este fin de semana, veré cómo me siento de cómodo o no. Y ahí haremos una conclusión del desarrollo del volante. Si querés te explico rápido para qué sirve cada parte. Bueno, obviamente las levas para subir la leva derecha, para bajar la leva izquierda, para pasar los cambios. Botón de radio para comunicarme con el equipo. Velocidad de boxes, obviamente para los 60 kilómetros máximos que se puede usar en la calle de boxes. Limpio para brisa, ahí está activado, ahí está desactivado. Luz de lluvia, desactivada, activada. Con este botón activás el lava para brisas, el zorrino, como se llama comúnmente. El botón de arranque, con esto le das marcha. Este es el desempañador, para activar o desactivar el desempañador que se puede en el auto en caso de lluvia. Y este botón que es para mí el más importante, que es tablero. Yo de acá manejo las funciones que quiero ir viendo en mi display. En mi pantalla que tienen los autos del Super TC2000, que tengo toda la información del auto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!